Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remusage Y tenemos filtración, ¿de quién? De 0 bytes La verdad es que hacía bastante tiempo que no decía ninguna filtración Este filtrador, ¿es raro? Muy raro, pero bueno Tenemos por aquí el primer avance del campo de tiro Algo que estoy esperando con muchas ganas, sinceramente Y que por fin lo tendremos en la temporada número 2, si no recuerdo mal ¿Vale? En este caso sería tal que así, vamos a verlo Un segundito, vale, justamente lo subiendo Ahí lo tenemos de fondo, ¿vale? Tengo que decir que, perdón, es un pequeño gameplay, ¿vale? Ahora hablaremos de él, voy a quitar en un segundillo Ahí lo tenemos, esto de aquí para que lo veáis todo completo Aunque no se ve el HUD como tal de todo, ¿vale? Como veis, justamente antes de empezar con este videito Por aquí arriba tenemos el tema de las posturas del dummy O del, ¿cómo decirlo? Al que le vamos a pegar hostias, ¿vale? Podemos ponerlo tanto de pie como agachado como tirado en el suelo Podemos, como veis, ponerlo a distancia de 5 metros, 10 metros, 20 metros y 30 metros, ¿vale? También vamos a ver cuando le disparemos qué daño lo vamos a hacer ¿Vale? La verdad es que el vídeo como tal estaba bastante chulo O sea, es bastante cortito, pero bueno, se va a ir viendo un poquito bastante todo ¿Vale? Como veis, mira, le da a la posición o a la posición de agachado Y se tumba, ¿vale? En este caso le da al de tumbarse Estaba muy guay, a gente estaba muy muy guay Le da al de agacharse y se agacha Tira hacia el suelo y se tira Como tal, mola mucho ¿Vale? Esto como ya sabéis Y va a servir obviamente para poder calentar Bueno, calentar no, más bien Practicar, aunque no tanto practicar Como el hecho de... Yo creo que va a servir más para el tema de controlar recoils ¿Vale? Que otra cosa ¿Vale? Para el tema de poder controlar un arma tal y cual Pero luego, para el tema de calentar como tal En Dream of Siege Lo puedes hacer en el modo de todos contra todos ¿Vale? O de todos O duelo por equipos, ¿vale? No recordaba el nombre Pero sí, está bastante guay, sinceramente Pero todo, vemos por aquí justamente, como veis Es algo bastante chulo y que nunca hemos tenido Es, vamos a saber cuánto lo hacemos por cada impacto ¿Vale? En cada parte de su cuerpo ¿Vale? De eso, para que lo sepáis En este caso, como veis, le ha pegado un tiro en el pecho Le ha quitado 52, aunque le ha pegado dos tiros ¿Vale? Porque pone por aquí un por dos Como veis, le ha pegado un total de cinco tiros Aunque aquí pone un por ocho de headshot No sé muy a qué se refiere ¿Vale? Es decir, le ha pegado... Bueno, sí, puede que le haya pegado cinco tiros No sé, quitando de 130 Y luego le ha metido ocho headshots No lo sé como tal, ¿vale? Está muy guay, gente, está muy guay Mira, veis, si le ha quitado un tiro 26 En cuatro, 104 ¿Veis? Y le sale incluso hasta la vida De hecho, este es el blindaje Intuye que le pondremos poner O le podremos poner más blindaje al muñeco de esta gente Por cierto, no solo vamos a tener este dummy O este muñeco de pruebas, ¿vale? Para disparar Sino que también tendremos una diana, ¿vale? Como ya enseñamos en su momento en el trailer Del campo de tiro como tal Se puede, pues, lo he dicho En vez de disparar a un dummy, ¿vale? O este tipo de muñeco de prueba Vamos a poder disparar también una diana Por cierto, estar en el mapa del estadio, me parece ¿Vale? Este campo de entrenamiento Como tal, gente Es algo que espero ya con ganas Porque esto va a servir obviamente Para los nuevos jugadores Aunque también va a servir para todo el mundo Para que pueda controlar ciertas armas Aunque te digo una cosa Lo que me gustaría saber es Cómo de rápido es esto Para cambiar de personaje ¿A qué me refiero? Ahora mismo creo que está con una alibi ¿Vale? Es decir O al menos tiene el arma de alibi ¿Vale? Que es la MX-4, si no recuerdo mal Si yo me canso con este arma ¿Puedo cambiarla rápidamente? ¿O tengo que salir al menú? ¿Volver a entrar y tal? Porque me gustaría que estuviésemos como en No sé, como en el Battlefield Si no recuerdo mal ¿Vale? Que no estoy seguro Que teníamos una caja Que ahora mismo no estoy seguro ¿Vale? Teníamos una caja Y ahí podíamos coger todas las armas Como tal que hubiese en el juego ¿Vale? Al igual que todas las armas Todas las miras Que se podría también probar Temas de habilidades ¿Vale? Por ejemplo ¿Cuánto quita el Pepo de Sofía? Si le meto justamente en toda la cabeza ¿Vale? Por ejemplo Este tipo de cositas La verdad es que como tal Me gustaría bastante Gente ¿Qué opinas al respecto De este primer gameplay filtrado De... Bueno Del campo de tiro Parece prometedor La verdad Parece bastante chulo Parece prometedor Pero bueno Lo dicho Vamos a dispiéndonos ya por aquí Un placer Un buen SDC En nuestro siguiente video Y toco más y mejor Por supuesto Dejen un buen like Que bueno Pues obviamente Si no dais likes Pues el video no se recomienda Un mejor hecho No se recomienda en Youtube Y tiene menos visitas Y pues yo no quiero eso La verdad Un placer Un buen SDC Como ya he comentado Y si no te suscrito ¿A qué esperas por suscribirme? ¡Adiós! Suscribirme Suscribirte Suscribirte ¡Adiós! ¡Adiós!